La Atrium 8900 es la ventana en guillotina más nueva y atractiva en el mercado, única en su clase por su combinación de características estándar y opciones excepcionales. En lugar de aluminio, utiliza un revolucionario refuerzo de poliuretano y fibra de vidrio en el mecanismo del seguro. Esta tecnología InsulCore reduce la conductividad de la temperatura y contribuye a la calificación DP60 para ventanas, aún mejor para las estrictas zonas costeras de viento. Algunos logros adicionales en el rendimiento incluyen convincentes bajas marcas de fuga de aire en la guillotina y una calificación DP50 en el modelo Slider 2 Light. El desempeño termal R5 está disponible con dos opciones de panel triple y cuando se agrega al InsulCore, opción multicavidad con relleno de espuma del marco, se logra el máximo rendimiento energético. Nuestro cristal aislado estándar ofrece protección térmica con vidrio de baja emisividad y gas argón para mejorar el rendimiento y el ahorro. Sus ventanas de reemplazo pueden ser la inversión más importante para su hogar, por eso le facilitamos conservarlas y disfrutarlas. Ambos marcos se abren para ventilar y se inclinan para una limpieza fácil. El alféizar inclinado permite que el agua corra, no hay áreas que se llenen de agua o la contengan, y el alféizar extendido ayuda a evitar que el viento entre a su casa. La rejilla, disponible en perfiles planos o contorneados, está asegurada entre los paneles para facilitar la limpieza y una rejilla externa está disponible para ofrecer un aspecto clásico. La serie estándar en lino blanco está disponible en almendra y toda su gama de colores exteriores pintados y opciones de laminados de madera en interiores pueden añadirse para mejorar la decoración o la apariencia de cualquier hogar. Aunque la pantalla completa moldeada es estándar, la media pantalla bloqueada es opcional. Además, esta ventana se puede pedir con nail fin para nuevas construcciones o proyectos de remodelación. Tres ajustadores a cada lado para calibrar al octavo de pulgada más cercano facilitan la instalación. Agujeros de montaje, extensores y anguladores para el alféizar también se incluyen para facilitar la instalación. Las características estándar de la 8900 ofrecen infinitos paquetes de opciones convirtiéndola verdaderamente en algo único. Con una garantía estándar de rotura de cristales, también está respaldada por un plan de protección insuperable. La 8900 representa lo mejor que una ventana de vinilo puede ofrecer, desde rendimientos sin preocupaciones hasta la eficiencia energética y las mejoras en color y funcionalidad que se acomodan a cualquier necesidad de invertir que tenga para su casa.